Queremos invitarlos a venir al público, les vamos a obsequiar un sándwich de Casa Marín y Pullovers de las emisoras de radio Z92, El Sol 95 y DJ 106.7. Gracias por venir. Marlon, este es el invento que tú me dijiste que estabas haciendo, yo no te lo creía. Tú me dijiste, tengo un gran cantante, tengo un gran bajista, pero si es que Finito es tremendo cantante, todos los conocemos, encantado de tenerlo. ¿Qué sorpresas tienes para el futuro? Si te dio, no se dio una sorpresa. ¡Me imagínate tú! ¿Y tú cómo caíste en manos de Marlon? ¿Es muy buen muchacho? Buenísimo. ¿Qué van a tocar? ¿Qué van a cantar? Un chin chin. ¿Y cómo se llama esta agrupación? Fino y Marlon. ¡Marlon y Fino! ¡Fino y Marlon! ¡Dale muchachos! ¡A ver! ¡Papá dentro! ¡Papá fuera! ¡Oye, Cuchiche! ¡Papá adentro! ¡Papá fuera! Cuando salí de La Habana, algo yo estaba buscando. Cuando salí de La Habana, algo yo estaba buscando. Yo quería cantar, mira, en el programa con Don Fernando. ¡Más que Cuchiche! ¡Papá adentro! ¡Oye, Cuchiche! ¡Papá fuera! ¡Ay, que sube, que baja la... ¡Papá adentro! ¡Que baja, que sube la... ¡Papá fuera! ¡Ay, míralo, mi tío y Marlon! ¡Papá adentro! ¡Ay, mira, qué buena la... ¡Papá afuera! ¡Papá adentro! ¡Vamos para allá! ¡Papá afuera! ¡Ay, pliega la candela! ¡Mira la candela! ¡Papá afuera! ¡Papá adentro! ¡Papá adentro! ¡Papá adentro! ¡Ay, baja, que sube la... ¡Papá adentro! ¡Mira cómo sube la... ¡Papá afuera! ¡Papá adentro! ¡Ay, Papá adentro! ¡Papá afuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!